Hola, buenas tardes. Ya estamos nuevamente con ustedes con el conversatorio Censo veinte veinte con el tema retos de la educación en México. Lo conduce el maestro Jorge Ramón Zarco Laveaga y participa la maestra Angélica Buendía Espinosa y el doctor Leonel Pérez Expósito. El maestro Jorge Ramón Zarco Laveaga es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Colaborador en UAM desde hace veinte años como profesor en el Departamento de Relaciones Sociales. Imparte cursos extracurriculares de estadística y manejo del programa estadístico SPSS. Colaboró con Anuyes y en el Colegio de México haciendo seguimiento de egresados y trayectorias escolares. El colega Zarco está acompañado de dos invitados distinguidos que ya les mencioné. Maestro Zarco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Agradezco a Leonel, agradezco a la maestra Angélica su participación. En el caso particular a nuestro auditorio, el doctor Leonel Pérez Expósito es profesor titular de tiempo completo en la Unidad Xochimilco de la UAM en el Departamento de Relaciones Sociales. Se destaca por ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores y principalmente él se incorpora a esta oportunidad de diálogo porque cubre un perfil estupendo para poder hablarnos de los retos de la educación en México. Él tiene el doctorado en educación por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. También él tiene la maestría en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y una especialidad en el Centro de Estudios de Investigaciones Avanzadas del Politécnico, SINVESTAP. Es una persona de alto nivel y que nos hace favor de incorporarse a esta mesa de trabajo. Nuestra estimada colega, la doctora Angélica Buendía, es el exacto perfil de quien desde otra área, para algunos no esperada, aporta un valor agregado a esta mesa. La doctora Angélica Buendía, es doctora en Ciencias Sociales y tiene la maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Ha colaborado en instituciones a nivel internacional, en Chile, en Estados Unidos, en Estados Unidos, principalmente por lo que se ve en pantalla. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero en su faceta más reciente, fue ella importante ejecutivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En este sentido, su participación en la presidencia le permite tener una visión muy amplia, muy interesante, pero a su vez muy profunda de los retos de la educación en nuestro país. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Provisión Económica, también en la Guam Xochimilco. Leonel es coordinador de la maestría en Educación, por lo tanto, esta pareja, este par de investigadores, son de alto valor agregado y seguramente lo vamos a poder incorporar en el diálogo. Doctora, buen día, Angélica, bienvenida, Leonel, les agradezco su presencia. En lo particular, gracias. Si cambiamos de pantalla para ver la presentación del censo rapidito. Cuando hablamos del censo, estamos hablando de un proyecto que reúne varias características. No solamente es, si gusta, seguir pasando la primera lámina, no solamente es un proyecto que nos permite tener un instrumento. Este instrumento para efectos de nuestro país data de hace muchísimo tiempo, más de cien años, levantando información censal. Mucha de ella tiene entonces antecedentes precolombinos en nuestro país. Se ha institucionalizado desde hace un buen rato, excepto un proceso particularmente importante del proceso revolucionario de nuestro país. Fuera de eso, ha sido una constante, por lo tanto, en nuestro país tenemos mucha madurez en el proyecto del censo. Por favor, la siguiente. En particular, hemos aprendido tanto del censo que ahora ya es una política de Estado, por lo tanto, es un asunto de interés nacional en el diseño de la política pública y su posterior publicación. Se combina con otros proyectos de levantamiento de información. La siguiente, favor. ¿Qué pretende? ¿Qué pretendemos obtener del censo? Pues tenemos que recabar información de interés nacional y que ahora nos permite tener una visión profunda, importante, una visión longitudinal. Entonces, muchos de los asuntos que podemos abordar van llevándose en una secuencia de cambio en el tiempo. La siguiente, de favor. Por favor. Normalmente, ubicamos el censo en términos de levantamiento de información de individuos. Claro, es de interés. Sin embargo, cambiamos, por favor. En términos estrictos, también es conocido por hacer un recuento de viviendas para conocer los entornos, algunos aspectos del entorno rural o urbano. Esto es lo normal a la hora de entender un censo. Sin embargo, cambiamos de lámina de favor. Lo que nos interesa finalmente es obtener información de forma tal que podamos resumirla y tener características demográficas, socioeconómicas y culturales. Ahí es donde entran el ejercicio que vamos a desarrollar en unos instantes. Pasamos de lámina. A la vista, entonces, tenemos una parte del cuestionario básico que se ocupa en el censo. Normalmente, aquí vemos las características de las viviendas, parte del entorno que nos interesa conocer. Cambiamos de lámina y las los bienes que se pueden identificar y que han sido objeto de trabajo con otros colegas en otros conversatorios. En el tricto, estamos llegando a la zona en donde a nosotros nos interesa para esta sesión. Cambiamos de lámina. Aquí ya estamos preguntando sobre la información de la población en lo particular, su estructura, aspectos de grupos étnicos, condición de habla, etcétera. Y llegamos a la siguiente lámina en donde aquí vemos inicialmente el subtema educación y dice condición de asistencia escolar, nivel y grado de escolaridad y condición de alfabetismo. Este sería, digamos, el punto de arranque desde el cual vamos a desarrollar nuestra actividad. Hasta ahí presentamos inicialmente qué es lo que el censo ofrecería a cualquier usuario al arranque de su consulta. Para efectos de este conversatorio, la gran pregunta con la cual vamos a iniciar es, ¿cuáles son los retos que nuestros colegas Leonel y la maestra Angélica perciben en la educación en México y cómo ellos pueden ser perfilados, caracterizados, ubicados inicialmente con el censo? Leonel, doctora Buendía, ¿cuáles son para ustedes los retos que hoy tenemos que enfrentar en educación en nuestro país? Adelante. Gracias, Jorge. Me gustaría hacer una mención antes de entrar como a los grandes problemas educativos que vive México. Yo soy de las personas que piensan que el censo es un instrumento demográfico fundamental para todas las naciones y que por su naturaleza no puede ser muy amplio en las distintas áreas que cubre. Tiene la característica de dirigirse a toda la población que tiene una residencia habitual en nuestro país. Si bien nunca es posible recolectar información con toda esta población, pero llega a la mayoría de las personas que residimos habitualmente en nuestro país. Y eso tiene un valor muy importante para los gobiernos en términos de ofrecerles información básica sobre su población, ¿no? Empezando por el número de habitantes que residimos en el territorio nacional. Y tenemos que reconocer que conforme ha ido avanzando el censo, se han ido agregando, como tú mencionaste, información sobre las características básicas económicas de la población, algunas características sociales y culturales de estas. Entonces, la pregunta, digamos, en qué medida el censo responde a los principales problemas educativos, pues tendríamos que enmarcarla en sus limitaciones por la naturaleza que tiene. No es un instrumento que nos permita dar información, por ejemplo, sobre la calidad de la enseñanza en nuestro país. No es un instrumento que nos puede dar cuenta de qué tan pertinente es la educación que reciben los distintos grupos sociales en nuestro país. Pero sí nos da información básica, sin la cual es difícil pensar en fortalecer el sistema educativo. Nos da información fundamental sobre la asistencia a la escuela, sobre el nivel educativo de la población, tanto como tú mencionaste por grado, niveles incompletos o completos, y también nos da información sobre alfabetismo y aptitud para la lectura y la escritura, ¿no? Por supuesto, por su, nuevamente por su naturaleza, los datos que recoge el centro, el censo, perdón, en relación a alfabetismo y aptitud lectora, pues son declarativos. No, no se puede estudiar generalmente a las personas. ¿Y qué significa que se declaren como alfabetizadas o no? Hay personas que pueden declarar que tienen aptitud lectora, pero no necesariamente eso significa que puedan interpretar distintos tipos de texto, etcétera. A pesar de eso, es un instrumento también muy importante en relación, a mí me parece, a la disponibilidad de la educación en nuestro país, particularmente la educación básica y media superior. Es difícil pensar que podemos tener un sistema educativo que garantice el derecho a la educación si no hay escuelas disponibles en las localidades donde habita y reside la población. Y algo muy valioso que tiene el centro, el censo, perdón, estoy confundiendo, algo muy valioso que tiene el censo, es que nos ofrece el nivel educativo de la población por tamaño de localidad y esto nos puede dar un indicador también de la disponibilidad educativa que hay en esas localidades. Entonces, digamos, yo como primer comentario quería rescatar el valor del censo y dejar claro que por su naturaleza se limita a una información básica sobre la educación de la población en nuestro país. Hay que combinarla con otras puentes entonces. Sí, por supuesto. Ahorita si quieres que profundicemos sobre algunos problemas del sistema educativo nacional, pues nos vamos a dar cuenta que el censo no nos ofrece información en relación a ellos, pero sí nos ofrece información para saber el grado, el nivel de escolaridad de la población y también la disponibilidad educativa que hay en el país, que eso es muy importante, si queremos realmente garantizar el derecho a la educación, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como lo plantea la Constitución. Entonces, yo dejaría ahí mi primer comentario para dejarle pie a Angélica y si te parece, más adelante profundizamos como en lo que recuperamos. Gracias, gracias, Donel. Maestra, buen día. El audio no es posible. Ya, ya me escuchan, ya, ¿verdad? Ya, maestra. Bueno, primero, pues, repito el mensaje, buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar aquí, primero quiero agradecer la invitación al maestro Zarco para estar hoy con ustedes y además, pues, es un gusto y un placer compartir la mesa y este diálogo con el doctor Leónel Pérez, que pues es una, un colega que yo admiro y su trabajo y además que somos muy buenos amigos, así que pues es un placer poder repartir hoy aquí sobre, sobre este tema que de partida el, el, la pregunta y lo que nos plantea el profesor, pues, es un gran reto, ¿no? ¿Cuáles son? Justo es un gran desafío en términos de la pregunta que plantea, ¿cuáles son los desafíos de la educación en México? Bueno, es una pregunta enorme, pero bueno, quiero sumarme a este punto de arte que Leónel ha tocado y que ha, me parece que ha colocado bastante bien para iniciar o por lo menos comentar algunos de estos retos, desafíos y pendientes que tiene la educación mexicana o el sistema educativo mexicano para ir como acotando un poquito más la problemática que, a la que se nos invita hoy a, a participar. Creo que ya Leónel ha dicho lo que no es el censo, yo solamente agregaría en este sentido que efectivamente coincido con él en que no hay o no es posible por lo menos desde la información que tenemos, pero también por la evolución que ha tenido la construcción de esa, de esa información, partir de que un solo sistema de información, ¿no? El censo en este caso que es nuestro, que es nuestro objeto de discusión y su relación con la educación, sea suficiente para justo analizar, estudiar y por supuesto tomar decisiones que tienen que ver con la conducción y con la orientación de la educación mexicana. Sin embargo, como él ya lo ha comentado, pues el censo nos da una serie de elementos y de datos importantes que creo que ayudan por lo menos a perfilar un primer, a tener, a desarrollar y a hacer una descripción más o menos profunda sobre, pues, cuáles son las condiciones, justo desde la perspectiva de quienes lo responden, porque, digamos, los censos son eso, ¿no? Una, un cuestionamiento a quienes lo responden y parten de la confianza de quienes nos están dando sus respuestas, pues nos están diciendo cómo se miran y en dónde y cómo están situados en función de las preguntas o de los ítems que considera el censo como información relevante para después construir un sistema de información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el censo nos puede ayudar? Por lo menos creo que es una herramienta muy útil que tal como lo comentaban ya ustedes, sumada a otros sistemas de información, pues, quienes nos dedicamos a la investigación o quienes analizamos o quienes tenemos interés en cierta temática, pues, vamos a tomar del censo aquello que consideramos que relevante en nuestro análisis, ¿no? Y entonces, me parece que en ese sentido hay que situarlo en su justa dimensión y reconocer que el censo en sí mismo es valioso para el país en términos de toma de decisiones, para el reconocimiento de que está ocurriendo con su población, de cómo está distribuida en el país, en términos, pues, de población rural, población urbana, características de la misma población, características de su vivienda, que son elementos relevantes, por ejemplo, para analizar ya después temas más concretos y retos que tiene la educación mexicana, ¿no? Yo quiero colocar uno al principio porque ya creo que tenemos claro que el censo es uno de los de las fuentes de información y que si tenemos un problema también hay que decirlo es que nosotros tenemos varias fuentes de información, pero también dependiendo del interés que tenemos, ¿no? Es decir, pensar que se pudiera contar con un solo, por ejemplo, en el caso de la educación, un solo sistema de información, con toda la información o con todos los datos que podemos requerir para investigar, para analizar, para tomar decisiones, para hacer pronósticos, escenarios, etcétera, pues es, me parece que una gran aspiración, una muy válida aspiración, pero bueno, también habría que revisar cómo se ha ido construyendo, ¿no? Cómo se han ido construyendo las fuentes de datos, las fuentes de información en los diferentes ámbitos que tienen que ver con la educación y de qué manera pues podemos sumar y no perdernos en esta idea de que mientras no haya un solo sistema de información con todo, no podemos hacer nada o no podemos estudiar algún fenómeno, algún hecho que nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, ahí me quedaría con la primera reflexión. El siguiente tema que yo quiero poner a discusión y que colocaría como un punto de partida en el que creo que Leonel y otros colegas y yo hemos coincidido, es el asunto de que el centro, el censo sí nos da algunos elementos básicos para hacer un análisis sobre las condiciones socioeconómicas, demográficas, de quienes van a la escuela, ¿no? De quienes asisten a la escuela, digamos, cuáles son este la percepción de ellos, el la ciertas características sociodemográficas que nos nos colocan en el asunto de los grupos o la estratificación social en el país, en términos de en qué lugares, quienes van a esas escuelas, quienes asisten y cuáles son los problemas. Y me estoy refiriendo puntualmente al tema de la desigualdad de origen socioeconómico fundamentalmente, pero de otras desigualdades también, ¿qué hacen entonces o que ponen a este problema a estructurar como lo es la desigualdad como la antesala para los problemas que después podemos comentar aquí o los retos y los desafíos que tiene la educación mexicana. La desigualdad entre los sujetos, entre los habitantes de este país, han determinado en buena medida cuál es su lugar en las escuelas, en el sistema educativo, cuál es su origen y cuál es su destino en términos de acceso, permanencia y terminación de los estudios en los diferentes niveles educativos y en las transiciones educativas en donde lo que vemos pues ya a partir de la educación media superior y superior, pues una gran desigualdad e inequidad que es lo que caracteriza. Yo con esta primera reflexión me quedaría para colocar el tema. Combinando, gracias maestra, combinando las mesas previas, cuando hablamos de discapacidad, por ejemplo, se ubicaban el tipo de discapacidades y podían combinarse dónde se encuentran. Como decía Leonel, el censo actualmente ya nos da una dimensión geográfica o territorial muy particular. Se puede combinar la propia información interna del censo para combinar dónde se encuentran, por ejemplo, ciertos niveles de población por la discapacidad y la disponibilidad de acceso a servicios educativos, en qué condiciones viven. En el caso particular de hablantes de lengua indígena, o sea, directamente, como bien dice Leonel, no se combina, pero sí dentro del propio censo se puede hacer una suerte de rejuego, no es la palabra correcta, pero sí es salvable mucho en la combinación interna. Ejemplo, cuando nuestro estimado colega Vicente Ampudia nos hablaba de tecnologías de información y comunicación, que también viene en el censo, podía decirnos él en qué entidades, en qué localidades, qué desarrollo, qué infraestructura, aparentemente podía darse. Entonces, hay una posibilidad directa por las preguntas, después cierto nivel de combinación, pero llega un momento en el cual, entiendo, es necesario otras fuentes de información. Adelante, por ejemplo, mencionabas tú, Leonel, que algo que debe de ser abordado es calidad y pertenencia. Sí, bueno, yo creo que a pesar de que en la lógica del derecho a la educación que yo me gusta tomar, por supuesto que el hablar de la garantía del derecho a la educación no significa únicamente que las personas estén en la escuela, sino lo que sucede dentro de ellas. Pero no es cosa menor que la educación esté disponible y que las personas acudan a la escuela, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la disponibilidad de la educación y la accesibilidad de la educación es fundamental. Y como bien dices, el centro, el censo nos da la posibilidad de cruzar variables para ver qué grupos de la población tienen una asistencia a la escuela, hasta qué niveles, o en qué zonas geográficas de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el dos mil, en el censo del dos mil diez, a partir de esos datos, podríamos podríamos estimar que en las comunidades de menos de quince mil habitantes, había un más de un treinta por ciento de estudiantes que no asistían, o de jóvenes que no asistían a la educación media superior. Eso ha cambiado en el censo del dos mil veinte, pero particularmente por la penetración que ha tenido el telebachillerato. Tengo que quiero señalar que, entonces, ¿qué significa que la educación esté disponible? No sólo hablamos de que la gente asista a la escuela, sino al menos como lo ha planteado la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, es que tengamos una infraestructura adecuada, maestras y maestros que tienen una formación para atender a esa población, y materiales educativos básicos. O sea, lo que quiero decir es que cuando tomamos el indicador del censo de asistencia a la escuela, no 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 significa eso necesariamente que podemos dar por sentado que la educación está disponible, porque tú puedes ir a la escuela, hablar una lengua indígena, y encontrarte en esa escuela con un maestro que no la habla. Entonces, vas a la escuela, pero la educación está disponible porque no hay un maestro que tenga la formación para enseñar en ese en ese en esa lengua. Entonces, por ejemplo, en en a partir de los datos del censo del dos mil diez, en el estado de Chiapas, casi el veinte por ciento de los niños y las niñas que asistían a la escuela contaban con un maestro que no hablaba su lengua. O sea, si a eso sumamos, por ejemplo, la disponibilidad de materiales educativos básicos, como libros de texto, por ejemplo, y para personas, por ejemplo, con discapacidad. Entonces, ya empezamos a a darnos cuenta que el hecho de asistir a la escuela no necesito, no necesariamente significa que la educación esté disponible, ¿ajá? Y menos que sea accesible, porque alguien puede reportar que asiste a la escuela, pero asiste de manera irregular por los costos que ésta tiene, o por la distancia que existe de su hogar hacia la escuela. Entonces, aquí es, como tú señalas, donde el censo puede quedarse corto para valorar si la desigualdad que tenemos actualmente en el acceso a la educación o sea, no nos da para valorar eso, ¿no? Sí. Sí. Porque solo, solo nos ofrece la idea de asistencia a la escuela, pero para hablar de accesibilidad necesitamos otra, otro tipo de información, ¿no? Ok, gracias. En algún momento dado, ya se tiene ubicado un nivel de madurez, fortaleza, en esas otras fuentes de información que subsanarían, equilibrarían, complementarían al censo en esta lógica que tú planteas, este, Leonel, pero no sé si la maestra Buendía, con el rango de visibilidad que le da la experiencia en la cabeza del COMIE, y lo que los investigadores a nivel nacional señalan, ¿dónde estarían esas otras fuentes de información? ¿Las tienen que preparar ellos, o hay algunas instituciones que se vuelven como faros, como diques, en algunas áreas en particular? Bueno, yo quisiera complementar un poco lo que señala Leonel antes de pasar a ese punto de cómo el censo se puede complementar con otro tipo de fuentes de informaciones. Justamente lo que él señala para la educación media superior es ocurre, digamos, no lo mismo, pero muy similar para la educación superior. Lo que el censo permite ver es cómo quienes asisten a la educación superior, y otra vez, solamente estamos hablando de asistencia, ¿no? De, o sea, asistir no te garantiza precisamente como Leonel decía, en el caso de las zonas donde no se habla la lengua, donde los maestros no hablan la lengua indígena, o donde, por ejemplo, el caso de los telebachilleratos o telesecundarias, donde el tipo de educación responde a una modalidad distinta y donde los materiales, el desarrollo de los aprendizajes autónomos de los estudiantes se vuelve de los niños, de las niñas y los jóvenes, muy importante, pues en el caso de la educación superior, lo que nosotros sí podemos ver es que en algún momento hemos dicho, ha habido un proceso de reelitización de la educación superior, porque quienes van a la educación superior, que además son cuatro de cada diez jóvenes en el rango de edad que se considera el ideal para la asistencia a la educación superior, algunos entre los dieciocho y veintidós, otros entre los diecinueve y veintitrés, es del ahora del cuarenta por ciento, pero si uno revisa quiénes van a la escuela, sin decir, o quiénes van a la educación superior, sin hablar de los, de las instituciones y de las condiciones, otra vez, no solo de infraestructuras, sino de proyectos, pues, académicos de tipo de instituciones, etcétera, pues lo que encontramos es que quienes asisten no necesariamente son los jóvenes en condiciones de situación vulnerable, marginal, etcétera, ¿no? Entonces, esa información me parece que también en el caso de la educación, de la educación superior, el censo ayuda para por lo menos tener ahí una fotografía, una, si no radiografía, si no tomografía, pero si una fotografía de cómo está estratificada la educación superior en función también de la propia condición socioeconómica de las y los jóvenes, ¿no? Ahora, ¿cómo se, cómo se completa o cómo se complementa la la información del censo? Depende mucho de qué es lo que queremos saber, por ejemplo, en el caso de la educación básica, me parece a mí que el tipo de información que se va requiriendo en el, alguna información que se va gestionando por la SEP, ¿no? Por el propio, la propia Departamento de Estadísticas de la SEP, en esto que se llama cifras, cifras SEP para la educación, pues hay un análisis de cierta educación, de ciertos datos, de cierta información más precisa que tiene que ver, pues, con un tipo de instrumento distinto del que se obtiene, que está más orientado a las escuelas, no a los, en este caso, pues, a la población, ¿no? Es un, un, una fuente de información distinta, pero ahí hay una parte. La otra también creo que es el procesamiento que se ha hecho desde, por lo menos, la fundación de lo que fue el INEE y de ahora el Organismo para la Mejora Continua, es una información muy específica de cosas que nosotros queremos investigar y que requieren de diseñar instrumentos para obtener información muy puntual sobre lo que queremos. Yo recuerdo, por ejemplo, el informe sobre infraestructura escolar todavía del INEE, que era muy preciso en cuanto cuáles eran realmente, que se empezó un poco al revés, ¿no? Primero se conocieron las, primero se hizo toda la reforma, se hace la evaluación estandarizada para los, los, los docentes, para los, los profesores, y después se da a conocer cuál era la situación en términos de infraestructura de las escuelas, lo cual era como un choque brutal, porque pues, porque se había evaluado de la misma manera el gran, la gran demanda de la diversidad, ¿no? La diversidad y las condiciones en las que los profesores desarrollaban sus tareas cotidianas. Y en el caso de la educación superior, acaba de haber una iniciativa muy, muy reciente, porque también había una demanda constante de que la información que tenemos sobre el sistema de educación superior, por ejemplo, se ha albergado bastante, y ahora también sobre la media superior un poco, en la NUYES, que desde hace varios años igual, pues tiene un tipo de información distinta, otra vez, que no viene de los jóvenes y de los estudiantes, y las estudiantes, sino proviene de las instituciones, y que además coincide con lo que se llama la propuesta novecientos once, que aplica la SEP a todas las instituciones de educación superior del país, para ir construyendo otro tipo de información, como los profesores, la, las, el número de estudiantes inscritos, y una serie ya de información más rica. Y recientemente ha habido una iniciativa con, bueno, un convenio que se firma con la UNAM, con un proyecto que por muchos años fue es un proyecto de investigación que se llama EXECUM, o ECUM, que es pues una fuente de información sobre, en ese en en ese entonces eran, cuando empieza el EXECUM, coordinado por Imanol Ordórica, y en la gestión del del rector Narro, era una una base de datos para sesenta instituciones de educación superior, pocas comparadas con las miles que hay en México, pero era un abono a la información que se requería, y esa iniciativa pues ha ido madurando, ¿No? En la UNAM ha tenido un espacio muy muy importante, y hoy se hace muy poquito, yo creo que mes, mes y medio, a lo mejor un poquito más, se firmó un convenio entre la SEP y la UNAM, para que la manera en como tiene sistematizada la información, este, esto que fue un proyecto, pero que se ha constituido ya en una política institucional de la UNAM, pues pueda recuperar y poner al servicio del del país, la información de en cuanto a educación superior, que todavía, ojo, no es toda, pero reitero, yo creo que es una buena aspiración tener un sistema integrado, pero bueno, pues es una tarea muy difícil, ¿No? Y en el caso de la educación media superior, creo que también hay iniciativas relevantes sobre cómo colocar, sobre todo, le señalo de cifra SEP, para tener mayores datos y construir información valiosa para la toma de decisiones. Nada. Es esa la ruta, este, perdón, Leonel, perdón, maestra, esa es la ruta que ciertos centros e instituciones maduren una parte de sus proyectos a nivel casi, casi, digamos, gabinete, proyecto interno, y una vez que comillas, se acredita, sea retomado por esta institución, mencionó usted, tal vez, Anuyes, tal vez, el Instituto de Mejora Continua, o la misma SEP, esa será una ruta correcta que se prueba, que se prueben los sistemas de información a nivel modelo académico y después irse agregando a otros niveles para ir madurando, esa es la ruta que se ha explorado para ver la validez. Yo aquí creo que es importante diferenciar entre las instituciones que generan la información, que recolectan los datos, y quienes construyen los indicadores de interés, como decía Angélica, para cada nivel o tipo educativo. Efectivamente, yo diría que hay dos grandes recolectores, el INEGI, y la Secretaría de Educación Pública para Educación Básica y Media Superior. Pero esa información que recolecta a través del censo, sobre todo a través del censo, y la SEP, y a través de distintos medios, después se utiliza para construir educadores, indicadores específicos del sistema educativo nacional. Y efectivamente, en México, esta es una tarea muy reciente, porque este trabajo de generación de indicadores, primero lo venía haciendo la Secretaría de Educación Pública, y después, cuando se fundó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se hizo cargo de esta tarea. Y en el INE, en el extinto INE, se hizo todo un trabajo de sistematización para sacar una publicación que se llamaba el Panorama Educativo, en donde habían indicadores básicos del sistema educativo nacional. Cuando en la reforma del dos mil diecinueve se declara extinto el INE y se forma lo que hoy es Mejor EDU, que es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. MejorEDU se queda también con esta tarea de generar los indicadores educativos, y a finales del dos mil veinte, publicó sus primeros indicadores nacionales, que tienen indicadores, digamos, típicos del sistema educativo nacional, integran otros en dimensiones que tienen que ver más con la equidad, con la pertinencia, y actualmente se publican también a nivel estatal. Entonces, si lo vemos en perspectiva histórica, es muy reciente la tarea de sistematizar a nivel nacional información que recuperan otras instituciones para construir indicadores sobre el sistema educativo, al menos en básica y media superior del sistema educativo nacional. Ahora, la reforma del dos mil diecinueve tiene la gran ambición de ampliar la obligatoriedad de la educación y integra hacia los dos extremos. Por un lado, la educación inicial y la educación superior con un carácter progresivo de obligatoriedad, que luego se va también a traducir en la ley de educación superior que Angélica conoce muy bien. Pero esto quiero señalar, al integrar a la educación básica, la educación inicial, escolarizada y no escolarizada, ahí el censo se nos empieza a quedar corto porque el censo recupera información de sobre educación a partir de tres años o más. Y la educación inicial abarca antes de los tres años. Entonces, sobre esta parte del sistema educativo nacional y de la educación básica, no tenemos información estadística, que eso es otro punto que vale la pena puntualizar. Estamos hablando de fuentes de información estadística, que son muy importantes, pero que no nos dan para comprender todos los problemas del sistema educativo, porque necesitamos también información de otra índole cualitativa, etcétera. Pero esta básica, que es estadística, es fundamental, yo creo, para cualquier país, pero quiero apuntar como una reforma educativa, como la que acabamos de pasar, pues ahora nos enfrenta al problema de cómo recolectar información sobre un nivel educativo, que es la educación inicial, que el censo no está contemplando, ¿no? Hasta ahí la dejaría, Jorge. Sí, en el caso particular, cuando hablábamos de discapacidades, la doctora Norma del Río señalaba exactamente eso. Hay un hueco, hay un hueco que es necesario llenar, no solamente en los términos que tú señalas sobre lo específicamente educativo, sino en el caso de la detección temprana de las condiciones de población en sus discapacidades. ¿Qué coincide en exactamente tu percepción de que ese hueco existe? Bueno, fue detectado, lo señaló la doctora Norma del Río en una sesión anterior. En este sentido, entonces, nada más recupero para esto que la clasificación que amablemente hizo la maestra Angélica Buendía, de que el censo nos ofrece una fotografía, no una radiografía, no una tomografía, puede ayudarnos a tener una lectura, o sea, ¿qué le podemos pedir al censo a pesar de todos los beneficios que otorga? Sin embargo, tenemos que saber localizar qué institución y sobre qué rubro se ha vuelto madura para ofrecernos, como dices tú, indicadores privilegiados. Maestra, buen día. El Comíe es un catálogo de investigadores de todos los niveles, de todos los órdenes, y no me refiero a la calidad, sino exactamente de todo el sistema educativo mexicano. Comíe, ¿qué nos recomendaría en esa lógica de complementariedad de información? Bueno, sí, yo creo que Leonel acaba de señalar algo que es muy importante, es que depende mucho, yo considero que la información, y bueno, no voy a decir nada nuevo, disculpen, pero es, uno puede tener datos, incluir información y después construir indicadores en función de lo que estás analizando, de lo que quieres, para qué los quieres, qué quieres mostrar, cuál es su utilidad, ¿no? Porque una, tú te puedes llenar de muchos datos, y al final no saber qué hacer con ellos, y no saber interpretar, no saber construir información, y no, y puede no serte útil todo lo que hiciste, hiciste para la toma de decisiones, o para el trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Bueno, el Comíe es una organización civil que está nutrida de más de seiscientos, ya deben ser como setecientos investigadores, que justo han tenido, digamos, distintas posiciones en términos de su papel como investigadores y como interesados en temas asociados al hecho educativo, a la educación, al sistema educativo, y bueno, de ahí justamente se derivan, pues, quien ha dirigido, o quien dirigió en su momento el INEE, este, quien ahora dirige la Comisión para la Mejora Continua, es decir, ¿qué es lo que el INEE puede demandar? Pues yo creo que más bien en el COMIE, y así como, y no solo en el COMIE, sino los investigadores educativos, pues nosotros tenemos una función que tiene que ver con el esclarecimiento de ciertos problemas, de ciertos cuestionamientos que nos hacemos en torno a la educación en sus distintos niveles, modalidades, hechos, y todo lo que ustedes le quieran añadir, y nosotros hacemos eso, ¿no? Entonces, yo creo que la, el fin para el que yo requiero, la información, también tiene que ver con la forma o las metodologías y las técnicas que yo utilizo para irla construyendo, depende qué es lo que yo voy a hacer, y claro que podría demandar, pues sí, claro, el COMIE podría demandar, pero también podría colaborar, ¿no? Con una serie de información que se va acumulando. Ahora, Leonel decía muy claro, hay que ver que el censo y la información estadística, el censo que nos da información, un tipo de información, y todo lo que se deriva en información, digamos, en datos cuantitativos, en información de carácter cuantitativo, tienen un objetivo y un fin, y después, bueno, dependiendo de lo que queremos estudiar, pues entonces nosotros podríamos seguir otro tipo de metodologías para complementar, cuando estamos hablando de investigación, pero también cuando estamos hablando de investigación muy específica, como la que hace, en este caso, que es que hacía el INE, o que hace la comisión para pensar en el diseño e implementación de política pública en el ámbito educativo, y que también se nutren de la investigación. Creo que aquí se vuelve relevante el vínculo entre investigación y política, ¿no? La investigación educativa en el en el en lo que a nosotros nos interesa, que es la educación, pues se vuelve relevante, y otra vez, coloca al centro de la discusión que los datos o la mirada solo cuantitativa del fenómeno que estemos estudiando no es suficiente, por lo menos en la educación. Por eso creo que la investigación educativa es muy prominente aquella que combina o que hace metodologías mixtas, donde cierta parte o ciertos aspectos de los fenómenos de los problemas explican o contribuyen a la explicación desde lo cuantitativo, pero también, como bien decía Leonel, pues requerimos de información que nos dé, por ejemplo, hablar de calidad, ¿no? Muy bien, acceso a la educación, pero ¿qué pasa con la diversidad en las calidades de las escuelas, de los formación de los profesores? Y lo mismo pasa en la educación superior. Creo que ahí no hay mucha distinción, lo que sí es, bueno, son niveles y necesidades distintas, pero creo que es la misma situación, ¿no? Y un asunto fundamental que tiene que ver es, sí, que requerimos ir trabajando entre la, ¿por qué? Porque los niveles entre sí se conectan, o sea, la educación media superior requiere de la educación, de información de la educación básica, y como bien decía Leonel, esta gran ausencia de la educación antes, lo que es, pues, los primeros años, ¿no? De la educación de los niños y niñas, se requiere, igual, la educación superior requiere de la información de la educación media superior para diseñar, para implementar, para evaluar políticas, acciones, estrategias, etcétera, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Discutíamos qué, qué está pasando con la pandemia, y si ya hay quien está hablando de la pospandemia, yo digo que no estamos todavía en la pospandemia, y quién sabe qué es eso, ¿no? Pero estamos en un momento muy, muy complicado, porque, bueno, ahorita estamos otra vez en semáforo rojo, estamos, seguimos en todas, prácticamente todas las instituciones de educación superior con la educación mediada por tecnología, media, medias que la hacemos bien, o no, bueno, ese es un asunto, pero el otro asunto es que los efectos de lo que estamos viviendo, no nos estamos viviendo ahora como se ha querido un poco prever que estamos viviendo, estamos viviendo y reaccionando, ¿no? No planeamos nada y medio que vamos, nos vamos acomodando, pero realmente los efectos, por ejemplo, yo pensaba ahorita en el ingreso que acabamos de tener el lunes pasado a la UAM, ¿quiénes son los chavos que estamos recibiendo? Porque esos chavos vienen de haber cruzado un año en la educación media superior a distancia. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo vienen? ¿Cuáles son sus rezagos educativos con los que la universidad va a cargar? Entre comillas, la palabra cargar no lo digo en términos, en sentido peyorativo, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los vamos a ayudar? ¿Cómo los vamos a atender? A ver, imagínense ustedes, si nos, si seguimos así en el próximo ingreso, recibimos otra vez, o sea, nosotros de aquí en adelante. Otra generación. Vamos a recibir muchas generaciones que provienen de este problema que estamos viviendo. ¿Cómo se va a preparar la universidad? Ya, ya, yo decía, ya no discutamos el asunto de, ¿y qué estamos haciendo? Y si la formación docente y que, no, a ver, vamos a darle un poquito el giro, la vuelta, vámonos a poner creativos, ¿y qué nos espera? Todavía no podemos pedir. Ahora, para nuestros chavos que ya cursaron año y medio de educación y ahorita salieron, egresaron, ¿qué les espera a ellos? ¿Cuáles fueron las debilidades con las que salieron? Los rezagos con los... No hay que ser triunfalistas, es que implementamos la educación remota y todo lo resolvimos y qué bonito y qué padre cumplimos. No, yo creo que es muy bueno alabar lo que hicimos y reconocer el logro, pero el desafío es, esos muchachos que egresaron, ¿a dónde van a ir? ¿Qué rezagos les quedaron a los que requerían escenarios de práctica? ¿Qué rezagos llevan en su formación? ¿Y cómo los van a resarcir? ¿O qué va a hacer la universidad? ¿O ya terminó su papel la universidad y ya se fue? Cada nivel educativo. ¿Qué abanicos de opciones se deben de abrir para ellos en educación continua, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, entonces yo digo, ese es el sentido de la información. ¿Qué va, qué hacemos y cómo vamos conformando diferentes fuentes, diferentes tipos y ya creo que el uso, la creatividad, cómo la ocupamos, como bien decía Leónel, qué indicadores construimos, cómo la complementamos, pues esa está en el analista, en el investigador, en el tomador de decisiones, etcétera. Nada más, gracias. Excelente. Leónel, no estamos al final de la, de la, de la, de esta primera parte del diálogo. Si de tu parte hubiera una suerte de, 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 de resumen, creo que has hecho muy bien en señalar esta, esta, este desafío para la toma de decisiones al ocupar cuál es tu fuente y claramente entre los dos, la doctora y tú han señalado qué es, qué tipo de pregunta, qué tipo de necesidad, y en, por lo tanto, aquí en recurro, cómo la construyo, como una fuerte de información para la toma en su momento de, de decisiones. Entendiendo que hay varios desafíos para ti en este momento, ¿cuál sería la precisión que podríamos compartir al auditorio en, en términos de esa triada que dijo la maestra? Datos, información, indicadores. A ver, yo, yo creo que lo que está comentando Angélica nos habla de todos los retos que tenemos en la generación de información estadística del sistema educativo nacional. Y aquí vale la pena tomar esta perspectiva histórica, o sea, las primeras recolecciones, digamos, sistemáticas de información estadística que tuvimos cuando Jaime Torres Bodette a finales de la década de los cincuentas. Y lo que yo te estaba planteando hace rato de cómo se fueron sistematizando indicadores a partir de la fundación del INEE, me parece, en el año dos mil dos, te habla un poco de, de todo lo que tenemos que recorrer. O sea, hay retos muy importantes en la generación de información estadística sobre el sistema educativo nacional, tanto en su fase de recolección, como en la construcción de indicadores relevantes. Por ejemplo, uno de las, de los instrumentos que más se utiliza la SEP para recolectar información es el famoso formato novecientos once. que al ser llenado por los directores, tiene muy, mucho, mucho margen de error en, 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 en la información que se va. De su confección. En estos cuestionarios. Y las cifras que después se recolectan a nivel sistémico pueden no ser muy exactas, ¿no? En, en, en temas de transición y de trayectorias entre niveles educativos también tenemos muchos retos de cómo recolectamos información. Cuando, por ejemplo, cuando las y los jóvenes transitan de la secundaria a la media superior, dado que la media superior no está en muchas localidades de origen, hay mucha migración, incluso otros estados, y es difícil capturar esa información, ¿no? Lo que señalaba Angélica de, el sistema que tiene la UNAM sobre educación superior, bueno, te habla que, que todo lo que tenemos que recorrer, más lo que acaba ella de puntualizar, acerca de que las instituciones y las instituciones de educación superior, más importantes, todavía tenemos muchos retos en una generación de información estadística sólida, regular, sobre nuestros propios procesos, ¿no? Entonces, el hecho de tener el censo, la Secretaría de Educación Pública como recolectoras y generadoras de información, ahora mejoré la UNAM, no debe hacernos echar las campanas al vuelo, o sea, hay todo un trayecto que tenemos que recorrer para tener información cada vez más confiable, más válida y más relevante, porque muchas veces no tenemos información estadística para las cosas que más importan, ¿no? Por ejemplo, sobre las maestras y los maestros en educación básica. Entonces, yo digo que, por eso decimos al principio, y dado que este ciclo tiene que ver con el censo, bueno, valoremos lo que el censo puede, lo que el censo aporta como información para indicadores básicos del sistema educativo nacional, pero es evidente que por su naturaleza no podemos descansar en él toda la información que necesitamos, y es muy importante que vayamos cada vez perfeccionando la recolección de información y la generación de indicadores relevantes, ¿no? Ok. Tenemos, este, maestra, buen día. Ahí sí quisiera yo suponer, si el dato inicial, como bien dicen ustedes, en la recolección y en la integración de indicadores, como bien señala Noel, tenemos aún muy, un largo recorrido por hacer. Tenemos, entonces, si digamos, la masa crítica, o sea, la comunidad de profesionales que está trabajando, pergueñando, esforzándose por construir a distintas generaciones de investigadores que logre esto, más allá de que si tenemos las fuentes de información, sea, que vayan madurando, transitando de un indicador de transversal a indicadores que permitan ser longitudinales, por ejemplo, que así tenemos esa masa crítica. Bueno, yo quisiera pensar que sí, formamos a a mucha gente, desde las licenciaturas, las maestrías, los doctorados, yo creo que sí, evidentemente que otra vez es es difícil como decir aquí esta es esta es la ruta correcta y es lineal, no, o sea, todos sabemos, nosotros ya hablaba un poco Leonel de la historia, ¿no? Y todos sabemos que, pues, la construcción a veces es defectuosa, la construcción, en este caso, de información, la construcción de lo que se requiere, pero tenemos que avanzar hacia allá. Y yo creo que hemos avanzado, tampoco hay que ser tan pesimistas, yo creo que tenemos, que nos faltan cosas que sí nos faltan, pero también yo no quisiera meternos a la discusión de por qué, por qué no se fue construyendo, porque, bueno, nosotros, si uno analiza la evolución, por ejemplo, en el caso de la educación superior, bueno, pues, se va a dar cuenta que realmente la la información más sistemática, que también proviene de la novecientos once, que tiene los mismos defectos que señalaba Leonel para la educación básica, igualito que a veces lo llena el alguien de por ahí del último de servicios escolares que le dicen llena esto porque hay que cumplir, ¿no? Y entonces, bueno, no, no es, no, no le damos el lugar, pero luego ya dentro de las instituciones, pues, yo creo que hay instituciones muy maduras, por lo menos yo me atrevería a hablar de las universidades públicas, algunas que, y otras instituciones de educación superior que conozco en el país que, que tienen sistemas de información muy maduros, muy ya, pues, me refiero maduros en términos de la información que ellos van colectando de sus estudiantes, de sus profesores, y eso hace que, bueno, por lo menos tengan un isumo importante para la toma de decisiones, ¿no? O para la orientación de por dónde quieren llevar el proyecto o los proyectos universitarios, o por dónde quieren llevar la conducción de una institución de educación superior o de una universidad. Entonces, ¿quién lo haga? Pues, yo creo que sí, o sea, yo no creo que seamos un país que no tenga la capacidad, los recursos para pensar cómo, ¿no? Que se va haciendo por aproximaciones sucesivas y que se va transitando por estos caminos tan sinuosos como los que señalábamos, ¿no? Que ahora decía, bueno, la CEP, la NUY, es ahora la UNAM en este convenio y que, pues, uno lo que quisiera es que hubiese más como cohesión y colaboración entre las diferentes organizaciones, organismos que intervienen gubernamentales, no gubernamentales, para llegar, pues, en el corto plazo, en el corto plazo que uno tenga en su mente, que es el corto plazo más rápido posible, ¿no? La ley, por ejemplo, la, tanto la, la reforma, pero la ley de educación superior se coloca como una de las actividades generar un sistema de información para la educación, sólido, ¿no? Para la educación superior, porque es necesarísimo saber cómo es que van ocurriendo, y además son muchas cosas las que demandan, la cobertura, la calidad, el financiamiento, la transparencia, y rendición de cuentas, ¿no? Este, los tipos, bueno, es una cosa muy, muy complicada, los egresados, no sé, los estudiantes con todas sus etapas, entonces, yo creo que sí, sí hay, por supuesto, ¿no? Este, hay la capacidad, y claro, tiene que ver mucho también la conducción y la orientación de cada uno de los, de los niveles, y de, y también a nivel institucional de cada una de las universidades, escuelas, etcétera, ¿no? El papel de los directores en la educación básica, de los rectores en las universidades, de los directores en la educación media superior, de la diversidad que tenemos institucional en la educación media superior y superior, bueno, de la diversidad en todo el sistema, ¿no? Pero, pues, me parece que sí hay, hay manera, y, y que, bueno, pues, se va uno aproximando poco a poco, y que, bueno, el censo, yo quisiera cerrar con eso, pues, el censo, ya lo dijimos al principio, y creo que es importante reiterarlo, nos da un tipo de información para lo que fue pensado el censo, y para lo que es útil el censo. Entonces, yo también creo que no hay que pedirle más, quizá pudiésemos mejorarlo, sí, pero tampoco pensar que iba a venir toda la información que sirve para tomar y, y hacer y decidir sobre todo la educación, ¿no? Nada más. Gracias. Perfecto. Eh, antes de cerrar y reiterándome agradecimiento, su paciencia, había un desafío tecnológico que, como se dan cuenta, estamos atendiendo de subsanar. Leonel, doctora, buen día. Quisiera yo suponer que podemos puntear, si bien marcamos en algún momento dado, eh, el desafío de la información, y aún en alguna parte ustedes fueron señalando calidad, pertenencia, eh, la posibilidad de identificar algunos rezagos por regiones, etcétera, y ahorita la maestra Buendía nos decía, cada subsistema es posible que vaya generando su propia historia. Eh, si nosotros, para cerrar, eh, tuviéramos que hacer, eh, la gran recomendación, eh, sería, en estricto sentido, ubicar la pregunta, es decir, ¿qué necesito entonces a quién debo de recurrir? Eh, no es el censo la única forma de acceder a la información, solamente la básica, de cierto nivel de infraestructura. Por ejemplo, señalaron el cuestionario novecientos once, no sé si alguien pudiera precisar que es, porque nuestro auditorio seguramente no va a saber que es el cuestionario novecientos once. Sin embargo, bien señalaron que existen proyectos en la universidad, proyectos en la NUYES, proyectos propios como el de la UAM para seguimiento de egresados, etcétera, que se han estado generando. ¿Existe la participación de iniciativa privada en esto? Porque hemos, parece ser montado gran parte de esta plática, y si quisiera saber si hay oportunidad de ustedes en su enfoque, la participación de entidades particulares o entes cuyo origen está vinculado más que instituciones públicas a instituciones privadas, porque pareciera ser que solamente es una, un desafío de instituciones públicas. No sé si algo pudiéramos presentar para cerrar. Bueno, ehm. Tiendo comentario para cerrar, eh, y dado que yo inicié muy abruptamente, eh, quería agradecer la invitación, Jorge, eh, y a este conversatorio, ya Angélica mencionó que es, es un un placer estará también juntos, Angélica, eh, comentando estos temas. Eh, yo creo, y tomaría, digamos, una, no, no hay tiempo para tocar todo lo que planteaste ahorita, pero tomaría una cosa como, como de gran recomendación, no sé si sea gran, pero creo que es muy importante la coordinación interinstitucional para construir mejor información para el sistema educativo nacional y mejores sindicadores. Entonces, entre el INEGI, la SEP, la Comisión Nacional para la Mejora y Continua, y las universidades, eh, se puede fortalecir nuestra coordinación institucional, podemos ir teniendo mejor información y construir mejores indicadores. Para mí, me parece que la información sobre el sistema educativo nacional tiene que ser una cuestión de las instituciones públicas y no de las instituciones privadas. Eso no quiere decir que algunas instituciones contribuyan con la información, de hecho, obviamente se recolecta información en las escuelas privadas, pero, eh, dado por, dado que tiene un carácter, digamos, estratégico de conocimiento del sistema educativo nacional, pues, desde mi punto de vista, tiene que ser una tarea de las instituciones públicas. Ok. Sí, bueno, yo agregaría, yo creo que la información sobre el sistema educativo mexicano es un asunto público, de interés público, y por tanto le corresponde, en primera instancia, al Estado coordinarlo. No quiero decir que el Estado sea el único, ya decía, creo que la colaboración y la cooperación interinstitucional es fundamental. Ahí, ya en la colaboración, ¿no? Es decir, la información sobre las escuelas, sobre las universidades, sobre lo que, y, y, y un poco a la respuesta de qué es la encuesta novecientos once, pues, es una encuesta que aplica la CEP a todas las escuelas, con información sobre, sobre cada escuela, ¿no? Por escuela, no por institución. Por ejemplo, la UAM tiene cinco unidades y responde la UAM, el TEC de Monterrey tiene treinta y se responde por cada unidad, ¿no? Entonces, por escuela, por institución de educación superior, es una encuesta que la CEP aplica y es de donde alimenta una buena parte de las cifras, este documento que se publica cada año sobre las cifras, ¿no? Del sistema educativo nacional. Pero la información sobre el sistema educativo mexicano es un asunto público y, por tanto, creo que es prioridad, una prioridad del Estado. Ahora, que tenga que colaborar otras instancias, sí, yo creo que hay que, hay que, hay asuntos en los que esto, esto que parece a veces los límites, los límites entre lo público y lo privado, que a veces algunos nos sacan ronchas a hablar, no, yo creo que en este caso no, todo lo que es colaborar entre instituciones públicas e instituciones privadas me parece que es valioso siempre y cuando la conducción y la información esté asentada en los organismos públicos, ¿no? O sea, el gobierno, en este caso, el convenio del que yo les hablaba entre la UNAM y el gobierno, yo no sé muy bien, pero supongo que va a transitar en una información del gobierno. Ahora, mucho cuidado porque a veces hay esfuerzos muy valiosos que se pierden, ¿no? Y yo podría hablar específicamente de nuestra institución y de los, algunos elementos que nosotros consideramos importantes como básicos de información y que no tenemos y que hay esfuerzos, yo lo he visto así, digamos, esfuerzos individuales a nivel individual que a veces se pierden y que son muy valiosos, entonces yo creo que vale la pena a nivel del país quedarnos con esta idea de que es una obligación del Estado generar este sistema de información, tanto que está en la ley, ¿no? Y a nivel de las instituciones, las instituciones igual, desde las de nivel preescolar hasta los centros de investigación requieren información y la requieren para tomar decisiones, acciones y, bueno, podría estar pensando en cómo siempre están mejorando sus procesos, cómo están haciendo las cosas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la colaboración es fundamental con esta idea de lo público, de la educación como pública, ¿no? Como un bien público. Nada más. Gracias, maestra Angélica Leonel, les agradezco por el desafío tecnológico, yo no pude rastrear preguntas de los posibles participantes, vamos a regresar al micrófono a nuestra anfitriona en rectoría general, la maestra del Carmen, María del Carmen García Guizar, seguramente por ahí haya logrado captarlas, yo por el desafío tecnológico no las pude rastrear, no antes de hacerlo, doctora, le agradezco su paciencia, las consideraciones que tienes a su servidor, Leonel, un abrazo, muchas gracias, gracias por tu paciencia y por ofertarnos no solamente tu experiencia, sino las claridades, me quedo con la idea de datos, información, indicadores, creo que esa es la ruta que bien señala y me gustó la expresión de que no le pidamos al censo, lo que no, a lo mejor es una buena fotografía, pero no es una radiografía, pero no es una tomografía, entonces es una metáfora interesante respecto de que son distintos niveles de profundidad y que el censo te da muy buen nivel para lo que está diseñado, tal vez podemos forzarlo para más, pero no puede dar más. Gracias. Gracias, Leonel. Gracias, maestra Angélica, disculpen haberlos distraído. María del Carmen. Gracias, profe, a ti un gusto saludarte. Muchas gracias, profesores, doctores, muchas gracias por compartirnos sus disertaciones. Hubo un solo comentario que va en el sentido que si no hubiera tanta corrupción igual en el país estuviera en mejores condiciones, inclusive en el ámbito de la educación. Fue comentario, no pregunta nada más. Y bueno, pues les agradecemos mucho, doctora Buendía, doctor Pérez, por compartir sus disertaciones con nosotros acerca del tema retos de la educación en México. Maestro Zarco, muchas gracias por sus aportaciones y su coordinación. También gracias a ustedes por permitirnos acercarnos a ustedes y compartir esta hora con nosotros. Mañana martes en De la Metro en el Metro a la Metro en la red, tenemos la conferencia Mujeres y Migración Rural Respetando la Relación Campo-Ciudad con la maestra Guadalupe Bolaño Ceja. El día jueves tenemos un, iniciamos un ciclo de conferencias que se llama Consejos para un Buen Gobierno a las seis de la tarde con Manuel Musaleno y un su primer sesión será Ética, Moral y Participación, su primer comienzo. Y el día lunes nos vemos nuevamente en el conversatorio trabajo eh monitor de trabajo en México, empleo y salario con el tema México, política, y trabajo. Tenemos una semana muy activa, pero estamos con mucho gusto con ustedes y espero que nos permitan seguir acompañándoles. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Vamos también.